Ah, perfecto. Gracias, Julio. Ahí, Karen, perfecto. Entonces, era yo la que, ya les digo que me estreso a la mera hora. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por estar en esta sesión de análisis numérico y optimización. Aunque son dos áreas que a veces pensamos que son disjuntas, se me hace que hay mucho en común. Entonces, me gusta que estén juntas porque creo que hay un punto ahí de intersección que podemos tener, ¿verdad? Y generar pláticas. La sesión del día de hoy, entonces, va a ser una charla dada por Yahaira Cardona. Ahorita la voy a presentar. Y luego tuvimos los videos en el YouTube. Y entonces, pues, la dinámica es que un poco platiquemos. Por ejemplo, hay temas que se parecen, que hagamos preguntas. Oye, yo tuve esta duda o me interesó mucho esto, ¿verdad? Y tenemos una hora para charlar, para hacer la sesión. Este, ya no tanto así como de sesión preguntas, sesión preguntas. Entonces, aprovechémosla para convivir y encontrar temas de intersección, cosas que nos puedan interesar a todos. Bueno, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Como yo soy más del área de optimización, pues, invité a una charla de optimización. Entonces, bueno, invité a Yahaira Cardona Valdés. Te agradezco muchísimo, Yahaira, que estés hoy con nosotros. Voy a leer un poco tu biografía. Y es profesora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde el 2015, obtuvo su doctorada en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es nivel 1 del SNI. Y sus objetivos de investigación se centran en el modelado matemático de problemas de optimización, la aplicación y la teoría de técnicas de investigación de operaciones, y el diseño y desarrollo y análisis de algoritmos eficientes para resolver tales problemas. En Yahaira está interesada en aplicar esquemas de solución exacta para problemas de programación entero mixtos o enfoques meteorísticos con relación a problemas aplicados de logística, cadena de suministro, ruteos de vehículos, secuenciación, entre otros. Bueno, pues adelante, Yahaira. Entonces, vamos a dejar que presentes. Al final te hacemos preguntas y luego tenemos nuestra dinámica conjunta. Comparte pantalla, por favor. Vamos a compartir. Me parece que ya está ahí en modo pantalla completa. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo sí. Ok, bueno, espero que los demás también. Ok, bueno, pues muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la doctora Yasmín por la invitación y por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, anteriormente en mi época de estudiante de licenciatura, en los congresos de la sociedad, solía también participar como estudiante de licenciatura en el área de análisis numérico, que yo estaba muy enfocada a esa parte. Y ya como lo comenta la doctora, posteriormente empecé a trabajar en temas de optimización, en particular temas de investigación de operaciones. Y el tema que escogí para presentar el día de hoy es un problema de cadena de suministro para la producción de biocombustibles, pero considerando una característica que es la versión al riesgo del tomador de decisiones. Este trabajo es un trabajo conjunto que he estado trabajando con la doctora Cristel Castillo. La doctora trabaja en la Universidad de Texas, en San Antonio, y en el Instituto de Energía Sustentable de Texas también. Entonces, bueno, permítame que no me deja dar. Siguiente, sí, ahí está. Esta es la agenda de lo que pretendo mostrar el día de hoy. Vamos a platicar un poco acerca de la descripción del problema. Después les voy a mostrar dos enfoques en los que podría visualizarse el problema y particularmente nos centramos en el enfoque bioobjetivo para resolver un caso de estudio de Texas. Una cosa importante que va a aparecer por ahí es cómo vamos a dar pie a la generación de los escenarios. Entonces, ese punto hay que dedicarle un poco más de atención. Vamos a mostrar los resultados computacionales y las conclusiones. Bueno, primero que nada, quise dedicar un par de diapositivas a platicar un poco qué son los biocombustibles. Los biocombustibles son aquellos, digamos, combustibles que derivan de biomasas, de organismos recientemente vivos. Y eso es muy importante. Esos organismos recientemente vivos pueden ser plantas o incluso desperdicios metabólicos, por ejemplo, como el estiércol de la vaca. Lo que se busca con los biocombustibles es que de cierta manera reemplacen una parte o totalmente los combustibles que se producen a través de los medios tradicionales, como los fósiles o los que derivan de algún aceite o de algún carbón. Hay mucha polémica acerca de si la producción de biocombustibles es algo que en verdad beneficia al ambiente o no, porque a pesar de que uno tiene la idea de que los combustibles que provienen de fósiles tradicionales contaminan, que sí lo hacen, también la producción de biocombustibles a partir de organismos vivos en su proceso generan procesos de contaminación que deben de merecer atención. En particular, yo no me centro en la parte química de la producción de los biocombustibles, sino que, como voy a mostrar más adelante, me voy a enfocar en el problema de cadena de suministro, pero sí es importante aclarar ahorita qué es lo que voy a considerar o qué es lo que se define en la literatura como un biocombustible. En particular, el biocombustible sobre el que prestamos atención es el bioetanol. El bioetanol es también conocido como etanol, es un alcohol que proviene ya sea del maíz, del sorgo, del azúcar, de la caña, perdón, o del betabel. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una gráfica que deja ver más de qué otra materia prima se puede obtener el etanol. Y la idea es que sustituya a la gasolina en alguna proporción, de alguna manera, para evitar un poco la contaminación ambiental. En el mundo hay ya grandes productores del bioetanol. Aquí dejé una pequeña gráfica donde deja ver que los más importantes son los que más lo han desarrollado en general, son Brasil y Estados Unidos. La aplicación que voy a mostrar al final de la presentación es una aplicación particularmente del estado de Texas, pero bueno, esto deja ver que en general en el mundo hay interés por la producción de biocombustibles a base de organismos recientemente vivos. Para la producción del bioetanol, lo que suele pasar es que se clasifican de acuerdo como por generaciones. Hay tres generaciones para producir el bioetanol y cada generación contiene un tipo de producto o de biomasa a partir de la cual lo podríamos generar. Si observan en la gráfica, en la primera generación aparece, por ejemplo, la caña, el betabel, el maíz, el trigo. Y entonces, dentro de la comunidad que se dedica a la producción de biocombustibles, pues surgió el conflicto de querer utilizar algo que es alimento para el hombre o para el animal, que finalmente podría entrar en conflicto con el desarrollo de la cadena alimenticia del hombre. Entonces, a pesar de que es posible generar bioetanol a partir de este tipo de biomasas, lo recomendable sería utilizar otro tipo de biomasa que no necesariamente entra en conflicto con algo que alimente al humano o a un animal que posteriormente alimenta a un humano. Entonces, están los de segunda generación y los de tercera generación y en particular los de segunda generación son todas aquellas biomasas que se componen de lignocelulosas. En particular, por ejemplo, los restos de la madera, los pastos y es particularmente en el que yo me voy a enfocar, en un tipo de pasto que suele crecer de manera muy abundante en Estados Unidos. Y el último es el de la tercera generación, que es el alga marina. Sin embargo, de estos tres, bueno, el primero ya mencioné cuál es el conflicto que hay con él. Y con el tercero, es que al ser alga marina, el proceso para obtener el alga, pues sería muy costoso porque se obtendría de los océanos y todo lo que tiene que ver hasta estas fechas con la exploración y con cómo hacer las cosas en el océano suele ser algo que es costoso. Entonces, bueno, en particular yo voy a estudiar o les voy a presentar hoy un problema de cadena de suministro para la producción de etanol. En la parte de abajo de la gráfica, ustedes pueden ver en general cuál es el proceso que se seguiría en una cadena de suministro para finalmente llegar el etanol al uso directamente en un automóvil. Entonces, lo primero es que se tiene que recolectar la materia prima. Después, se tiene que preprocesar porque esa materia prima generalmente, pues, dependiendo de cómo la recolectas, puede tener características no deseables para tu proceso de transformación de biomasa a biocombustible, viene la parte donde haces ese preprocesamiento de tu materia prima, después tu materia prima la pasas a la parte ya de producción, es en donde ya conviertes tu biomasa en biocombustible, y luego viene la parte tradicional, que es, pues, la distribución, y finalmente cuando ya la distribuyes, bueno, en tanques grandes, ya finalmente llega al usuario final. Entonces, típicamente se suele seguir este proceso, y este proceso en general de la cadena de suministro para este tipo de aplicaciones de producción de biocombustibles, ya de manera completa ha sido estudiado y abordado en la literatura. En particular, les comentaba, yo voy a trabajar, o estamos trabajando considerando una materia prima, que se conoce como el Sweet Ras, que es el pasto verde de pradera alto, es un pasto que crece, digamos, del doble más o menos de altura de una persona de estatura promedio, y la idea es que, bueno, se utiliza este pasto, porque este pasto no es el pasto que suelen comer las vacas, entonces no es un alimento para un animal, y además es un pasto que crece abundantemente en casi todo Estados Unidos. Ahí en el mapita se puede ver esa mancha verde, deja ver una muestra de más o menos cómo se estima que es el crecimiento de este tipo de pasto, y bueno, la idea es que se puede crecer, o sea, se puede hacer que crezca, no artificialmente, o sea, lo puedo producir. Entonces, los granjeros lo que hacen es cortarlo, y al cortarlo forman esos rollos, los bales en inglés, pero estos rollos, como es una materia prima que está viva, los van apilando, van así haciendo bultos de pasto, y dependiendo de qué tan húmeda sea la zona, este pasto de la zona del centro empieza a presentar pudrición, y la pudrición finalmente altera el proceso químico para la producción del biocombustible. Y bueno, eso quise mencionarlo, porque más adelante en el título de la plática mencionábamos por ahí que queremos hacer un enfoque que considere la versión al riesgo del tomador de decisiones, entonces, precisamente la incertidumbre que aparece en este problema, nosotros la consideramos en la variabilidad que hay en la materia prima, en particular en dos características que son la humedad y otra es la ceniza. Entonces, el reto es, bueno, considerar el hecho de que en Estados Unidos ya se establece como política pública que cierto porcentaje de sus gasolinas deben de ser de etanol, entonces ellos ya tienen una demanda estimada de cuánto deben de cubrir por año, cuántas toneladas deben de cubrir de etanol, y entonces cuando uno habla de un problema con estas dimensiones, es necesario resolver el problema ya no solo a escala laboratorio, sino ya a gran escala y es cuando toma importancia el problema desde el punto de vista de investigación de operaciones. Entonces, les comentaba que en el problema cuando se apilan los bays, cuando se apilan, empieza a haber pudrición y esa pudrición típicamente tiene que ver por la localización de los contis que componen Estados Unidos que están, digamos, juntando los bays. Dependiendo de qué tanta humedad hay en el conti, es qué tan húmedo puede venir finalmente mi materia prima. Entonces, la idea es que lo que hemos tratado es de resolver este tipo de problemas a gran escala, considerando un problema de cadena de suministro para finalmente satisfacer la demanda de etanol que se está estableciendo de manera pública para este alcohol. Y bueno, aquí les muestro un poco la descripción del problema. Finalmente, nosotros estamos tratando de diseñar un problema de cadena de suministro para la producción de biocombustible, incorporando incertidumbre en la biomasa y una característica importante que vamos a denominar como aversión al riesgo. En particular, yo no estoy estudiando todo el problema de cadena de suministro, sino que nos estamos enfocando en un problema de dos niveles que ahorita les voy a mostrar, en el que básicamente estamos considerando la parte en la que tengo los proveedores y las biorefinerías. Por cada biorefinería, yo conozco cuál es su capacidad de producción, también sé cuál es la demanda que tengo que cumplir y como punto importante es que en este problema se consideró el hecho de considerar que un tercero, un TIRPARI, me pueda proveer el bioetanol a cambio de que yo me abstenga de hacer una decisión costosa en mi problema. Entonces, esa es una característica importante que más adelante va a tomar importancia. Si nosotros observamos, digamos, esquemáticamente el problema que estamos abordando, nosotros vamos a considerar un conjunto de proveedores. Cada conjunto de proveedores dispone de una cantidad de biomasa, de switchgrass, que me puede proveer. Sin embargo, cada cantidad que me puede proveer a mí viene relacionada con un cierto nivel de humedad y un cierto nivel de ceniza que puede tener la materia prima. La ceniza, ellos le llaman así ceniza, pero es toda la materia prima inorgánica. Finalmente, lo que queremos es producir un biocombustible a partir de materia prima orgánica viva. Entonces, toda la tierrita o las piedritas o lo que se venga ahí, que no sea algo vivo, en realidad es como basura que yo no quiero en mi proceso de producción de transformación de biomasa biocombustible. Y bueno, hay un proceso de transformación que me va a permitir a mí reducir el nivel de humedad en la materia prima y el nivel de ceniza. No lo puedo controlar desde que viene del proveedor porque el proveedor simplemente está haciendo crecer el pasto, lo corta, apila los bays y ya los transporta. Digamos que se asume que el proveedor no tiene la capacidad de preprocesar o generar materia prima con cierta calidad, simplemente él la deja crecer, la corta y la humedad no la puede controlar porque depende en realidad de qué tan húmeda esté su localidad y la ceniza depende del aparato que utilice para formar el bays, para cortar el zacate y formar el bays. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que estamos recolectando con los proveedores se le llama materia prima húmeda, pero es necesario llevarla a cierto nivel de humedad para que se pueda preprocesar con alguno de los procesos. Ellos tienen dos procesos, típicamente un bioquímico y un termoquímico, del cual conozco las peculiaridades, pero cada proceso tienen un umbral de cuánta es la humedad máxima, cuánto es el nivel de ceniza máximo que pueden tener y entonces cuando se hace esa transformación de yo aquí transporto esta X, lo que representa es esa materia prima húmeda y cuando llego a la biorefinería, parte del trabajo que tengo que hacer aquí es ese preprocesamiento, tengo que alcanzar esos niveles de humedad y de ceniza de manera que yo pueda entrar a uno de mis de mis procesos, ya sea termoquímico o bioquímico. Se dispone de un conjunto potencial de biorefinerías, es decir, hay un conjunto de ubicaciones en las que se podrían ubicar las biorefinerías, entonces la idea es decidir cuántas biorefinerías abrir, cuáles de ellas voy a abrir y también qué tecnología les voy a instalar, así como de qué capacidad las quiero abrir, de manera que yo pueda cubrir una demanda total. Aquí falta la representación de que si no puedo cubrir la demanda a partir de estas biorefinerías, tengo la opción de que un tercero me provea los litros de etanol que a mí me hagan falta a cambio, por ejemplo, de no abrir una biorefinería, que esa es una de las decisiones más costosas en este problema. Entonces, bueno, aquí hay una esquematización que no habíamos mostrado anteriormente de cómo se ve un bale ya cuando empieza a adquirir humedad. Entonces, ellos lo que hacen es que, por ejemplo, para la ceniza, que es la tierrita y el polvito, utilizan una criba, por decirlo de alguna manera, como la de los albañiles, así prácticamente cuando quieren quitar cositas de la grava, hacen eso. Entonces, ese proceso de quitar la ceniza es más económico que el de la humedad, porque el de la humedad, los babes los meten como en unas máquinas esas que parecen las revolvedoras de cemento en donde les dan calor y, bueno, sí se altera la calidad de la materia prima, pero la idea es reducir el nivel de humedad que trae cada bale. Entonces, bueno, esas son las características estocásticas que se consideran del problema precisamente, la variabilidad que pudiera tener la humedad y la ceniza sobre la biomasa, esas son las que nosotros vamos a estar considerando, en general afectan la calidad del bioetanol que finalmente se obtiene y, bueno, lo que estamos haciendo es que esa humedad y esa ceniza en el problema en particular que estamos considerando se modela ¿Te pusiste mute, Jaira? ¿O alguien te puso mute? A ver, déjame ir. ¿No puedo yo mutear y desmutear? ¿Mute, Jaira? Ah, ya. Ya te desmuteaste. Ya, ya puedes seguir, perdón. Sí, me puso que alguien me había puesto mute. Está hablando mucho, ya cae en la nube, no, no es cierto, no, todavía te quedan unos 10 minutitos, Jaira, sí. Ok. Entonces, bueno, este tipo de problemas que es un problema de diseño y de planeación de redes de cadena de suministro en donde lo importante es determinar la ubicación de las biorefinerías así como el flujo desde los proveedores hacia las biorefinerías lo vamos a modelar a través del enfoque clásico que es el enfoque de programación estocástica de dos estados que ha sido una técnica muy utilizada para problemas de ubicación de instalaciones. En particular, la incertidumbre que en nuestro caso está en la calidad de la biomasa se va a modelar a través de un conjunto de escenarios. El punto aquí es que este enfoque se considera que es un enfoque en donde el tomador de decisiones es un tomador de decisiones que se dice que es neutral al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que al resolver el problema la solución final que a mí me van a dar va a ser una solución que va a considerar en promedio los escenarios que yo estoy representando. Sea como yo genero mis escenarios, modelo mi problema a través de este enfoque y la solución que me van a ofrecer o la solución que resulta se dice que es una solución que es neutral al riesgo porque en realidad es una solución que se comporta bien para el promedio. Pero en realidad yo podría tener escenarios que al final de cuentas se van a presentar y que esa es la idea cuando estás modelando con incertidumbre que a final de cuentas cuando se llegue el momento va a haber una realización de los parámetros de incertidumbre y podría ser que se presente un escenario que yo no quería que se presentara y como tuve una decisión que se consideró para el promedio entonces o una de dos puede que me quede corta o puede que me quede sobrada. Entonces, bueno lo que les voy a mostrar a continuación porque siento que ya me detuve mucho en el preámbulo es básicamente la formulación matemática del problema con el enfoque de dos estados en este enfoque hay dos tipos de decisiones la de primer estado y la de segundo estado la de primer estado es una decisión que es pareja para todos los escenarios y suele ser las decisiones que están enfocadas a la parte estratégica del problema en este caso la apertura de las biorefinerías y la de segundo estado es una decisión que depende de cada escenario y en ese sentido para nosotros son los flujos así como la cantidad de bioetanol que me va a proveer un tercero. Entonces, bueno esta es la modelación del problema nosotros lo modelamos como un problema de programación lineal entero mixto donde tenemos típicamente un conjunto bueno nuestros conjuntos que definen o que representan tanto a nuestros proveedores nuestras biorefinerías capacidades de las biorefinerías los tipos de las tecnologías y muy importante nuestros escenarios para humedad y ceniza tenemos todos nuestros costos en particular costos fijos capacidades costos de conversión la demanda que tengo por cubrir etcétera etcétera y bueno lo importante en este problema son mis variables de decisión particularmente tengo una variable binaria asociada a mi variable de primer estado de si abro o no abro una biorefinería y tengo tres variables continuas asociadas la X y la Y a los flujos y la U asociada a la cantidad que me va a cubrir un tercero el problema básicamente busca la minimización del valor esperado de los en particular de los costos fijos y el valor esperado de los costos del segundo estado qué es lo que estoy pagando en general en el segundo estado en el primer estado es el costo de apertura el costo fuerte de inversión y en el segundo estado lo que estoy pagando son mis costos logísticos que eso se entienden como mis costos de transporte y mis costos de preprocesamiento de la materia prima y aquí me faltó anotar el costo de producción y finalmente este último término pues es el costo de que me satisfaga un tercero evidentemente el hecho de que me satisfaga un tercero pues no es gratis ¿verdad? es un costo que típicamente va a ser más alto de lo que yo estoy considerando que a mí me sale producir un litro entonces en este sentido este término funciona como una penalización o sea tampoco es que quiero que me cubra todo el TIRPAR y bueno mis restricciones son restricciones meramente operativas básicamente o sea cada proveedor solo me puede mandar a las biorefinerías lo que tiene disponible la segunda restricción trata sobre esa conversión que les decía de materia prima húmeda a materia prima seca la siguiente me habla sobre si yo abro una biorefinería pues tengo que lo máximo que puedo tener en esa biorefinería tiene que respetar su capacidad y bueno tengo que tener cuidado de que la materia prima que yo estoy utilizando para producir biocombustible tiene un rendimiento verdad por cada tonelada de biomasa seca yo tengo un rendimiento del etanol que puedo producir y luego pues en esta restricción tengo que cubrir con mi demanda a partir de lo que yo si produzco en mi cadena de suministro y si tengo necesidad de hacer uso del TIRPAR pues lo hago verdad y por último es que por cada biorefinería abierta pues solo me puedo decidir por un tipo de tecnología y por un tamaño entonces bueno pues este es básicamente nuestro modelo y como les comentaba la parte interesante o que nosotros hemos querido incorporar es como le hacemos si tenemos un tomador de decisiones que más bien tiene un poco de temor al riesgo y no quiere que se tome una decisión neutral sino que él quisiera que si hay un escenario muy malo tratar de prestarle un poco de atención y decir oye si acaso detectas que hay escenarios que son malos yo te pediría que me des una solución que considere el hecho de que esos escenarios malos pueden ocurrir y que entonces si ocurre yo ya estoy un poco más preparado entonces la métrica que se propone para ese tipo de problemas o la métrica que proponemos y estudiamos aquí se conoce como el Conditional Value Bad Risk como el CIVA y es una métrica que produce soluciones que atienden bien esta problemática que les planteo la idea con esta métrica es precisamente concentrarse en aquellos escenarios en los que yo tengo malos resultados en aquellos escenarios que si se presentan para mí como que me significarían algo muy malo entonces esa métrica va acompañada de otra métrica que es una variable que se determina en el problema como van a ver más adelante que es compañera de ella que es el Value at Risk y esa métrica depende de un parámetro alfa y ese parámetro alfa es precisamente el que está controlando qué tanto quiero yo tener riesgo en el problema ok entonces bueno aquí esta métrica ha sido muy utilizada en diferentes este campo fundamentalmente en los campos financieros pero últimamente hay un artículo que no sé si lo dejé por aquí de Filippi del 2021 en donde muestra el uso del CIVAR en diferentes aplicaciones de optimización en particular de investigación de operaciones aquí les dejo por ejemplo el uso de la métrica en problemas de cadena de suministro ya sea en aplicaciones que tienen que ver con aceites o con la producción de energía a través del viento bueno esta gráfica es una revisión de la literatura está desde el 2016 hasta el 2020 y lo más importante es observar bueno en otro entre otras cosas cuáles son el tipo de aplicaciones en las que se ha utilizado yo me enfoco obviamente en las que tienen que ver con cadena de suministro pero lo que quiero que observen es en la tercera columna en donde vienen los objetivos hay unos que por ejemplo dicen costo esperado ampersand c bar entonces ¿cómo lo está considerando? lo está considerando como un problema biobjetivo si tiene la barrita como perdón un problema monobjetivo si tiene la barrita lo está considerando como un problema biobjetivo y si lo considera como un problema biobjetivo aquí enfrente viene con qué método lo ha estado trabajando entonces lo que yo les quiero mostrar a continuación es cómo incorporamos nosotros el CIVAR en este problema básicamente es necesario agregar unas variables adicionales a la formulación que les mostré anteriormente y esas variables en particular esta se conoce como los TALES que son precisamente aquel valor que yo me estoy excediendo dado un nivel de adversión al riesgo dado un nivel alfa los TALES lo que están midiendo es cuánto me estoy excediendo yo por cada escenario que es precisamente lo que no quiero que ocurra y eso es lo que está haciendo esa variable esa variable se incorpora ya en la formulación del problema de CIVAR no sé qué me está marcando aquí no sé si me marca algo Yasmin yo te estoy diciendo que ya te quedan unos minutitos más unos tres cuatro minutitos más perdón sí entonces esta es la formulación del problema el problema lo que busca es minimizar esos TALES y esa esa variable del value at risk entonces básicamente lo que nosotros hacemos es tienes dos opciones la primera opción es considerar el problema como un problema biobjetivo y la segunda opción es considerar el problema no como un problema monobjetivo que podría hacerse como un problema de sumas ponderadas sino que para este tipo de problemas que son tu stage en los que se incorpora esta métrica la transformación o la incorporación del CIVAR adquiere esta composición en la función objetivo entonces se pueden hacer estas dos cosas obviamente son enfoques que te van a producir cosas distintas y en particular nosotros aplicamos el caso biobjetivo para el caso de Texas el caso de Texas se compone de 254 contis todos los datos que componen o que se requieren para este problema se obtienen de bases de datos ya bien establecidas que tienen ahí en el instituto donde trabaja la doctora Cristel hay una demanda de biocombustible de 1.5 billones de litros que es lo que tenemos que cumplir la penalización por el hecho de que nos lo cubra un TIRPARI es de 2.5 me parece que a nosotros la producción nos sale como en un dólar un dólar y medio y bueno mi número de ubicaciones potenciales ahorita está en 167 entonces aquí están así se ven distribuidas esas 167 ubicaciones potenciales y luego bueno una parte importante de este problema es cómo se generaron los escenarios para representar la humedad y la ceniza del problema y básicamente se considera el histórico del nivel de precipitación en Texas durante los últimos 10 años y se aplica una distribución triangular para decidir si un conti cae en una mitad de la distribución o en la otra para determinar su nivel de humedad resolvimos un problema el problema bioobjetivo para cuatro escenarios que eso es un punto que bueno yo creo que va a salir en las preguntas lo voy a dejar para esa parte consideramos dos niveles de adversión al riesgo uno con un alfa al 75% y otro al 95% y básicamente ya con esta tablita cerraría la idea es que yo tengo dos niveles para comparar mi primer nivel del 75% es un nivel que anda buscando el riesgo por el contrario un nivel del 95% sería un tomador de decisiones que está un poco adverso al riesgo lo que están viendo ustedes en la tabla es por cada tomador de decisiones estamos desglosando tres columnas y en la que hay que prestar mayor atención es en la que hace referencia al uso del tier party si se dan cuenta un tomador de decisiones que busca el riesgo hace más uso del tier party que un tomador perdón uno que está adverso al riesgo hace más uso del tier party que uno que anda buscando el riesgo entonces eso se puede ver aquí en la gráfica nosotros resolvimos el problema utilizando un enfoque del epsilon constraint y un híbrido con un simulated annealing aquí finalmente lo que están viendo son solo unos puntos del frente de pareto esta sería la gráfica del frente de pareto que nosotros obtuvimos para esos dos niveles de adversión al riesgo y bueno pues lo que estamos observando es que si nosotros tenemos que hay una relación entre el uso del tier party y los tails que es eso que me está midiendo el riesgo que yo tengo de que se me presente un escenario malo entonces bueno pues básicamente eso es lo que estamos concluyendo y déjenme ir un poquito a esta diapositiva y es que nosotros estamos interesados en estudiar un poco más cuál es el papel que está jugando el tier party en la versión al riesgo o sea qué pasa si lo considero o si no lo considero y además pues estamos considerando también el otro enfoque que es el enfoque de un solo objetivo que se conoce como el mincibar para poder producir respuestas a un problema de gran escala y bueno eso sería todo de mi parte si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes muchísimas gracias y a Jaira bueno te aplaudimos aunque sea virtualmente gracias eso es lo único malo de esta virtualidad bueno de las muchas cosas malas los aplausos sí faltan ¿verdad? bueno no